Bienvenidos a los resultados del chance jueves 18 de mayo del 2023 El Dorado, mañana Y el número ganador es 0, 4, 1, 0 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados